Buenas noches, en primer lugar agradecerle a cada uno de ustedes Quiero saludar por este tema a los miedos que se encuentran presentes y les voy a pedir un fuerte aplauso para ellos ¿Cómo se volvió cuando te recuerdo una verdad que descubre un fin de ser de fresca de belleza, de parque, parque y cuerpo? Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos y en el cielo cuando hablan de ti a ti a ti a ti a te veo Miren cómo se me pone la piel cada vez que me encuentro que si no me voy a casar y si no te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio Dios retira si no me vas a quedar Miren el viento Y mueres que el paso se muera Y de mi vida serás hecho Un muro para que nunca No pueda salta en el pueblo Que anda ayudando de llave Que pueda dar nuestro sed Si tú sabes que te quiero, y yo sé bien que me quieres Y lo sabemos los dos, y nadie puede saberlo Salud de mi que soy canto, solo con tu pensamiento Por aquel que se haciendas, la pena de aquel pañuelo Que eres el de uno mío, cuando eres de nuevo Y que no te he dicho nunca, mi vida, que yo no tengo Y lo he traído entre mis manos, lo mismo que no lo he Y miro tus iniciales, y la voz se le pico en silencio Para que mi alcanza sepa, lo que yo te estoy queriendo Será la cosa nueva, vida, no vuelvas a serlo Te pides a mi niño, a mi niño más pequeño Cuando te sabías, de ir yendo los reyes Que nunca me diste un beso, que confiaba mi casa Ahora decía el número del sueco Y sin que nadie me viera, como hubo un nacello El azul de la tía campana, mordió mi boca, tu beso, ay qué alegría y qué pena, que recuerdo, te quiero. Y da, pase lo que pase, aunque siendo el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, aunque la tierra se abra y aun cuando lo sepa el pueblo, pongan nuestras ardenas de amor a los guatimientos. Siguen queriéndome así, tormento de mi tormento, ay qué alegría y qué pena, quererte como te quiero.